Cariños míos, me acabo de enterar de algo, que hoy es el Día Internacional de qué, ¿saben? Hoy es World Book Day, el Día Mundial del Libro. Así que vamos a hacer un recorrido por estos libros que he hecho con todo el amor para ustedes a lo largo de mi carrera. En el 2007 lanzó Talía Belleza, Lessons in Lip Gloss and Happiness, que también viene en su versión en español. Aquí tenemos la versión en inglés y en un momento les mostraré un poco del contenido. Esa portada es una cosa hermosísima. Vemos la fecha, como acabamos de mencionar. Las fotos están divinas, divinas. La verdad que fue un trabajo precioso. Este libro es fantástico. Bueno, aquí hablo de cuando tenía yo acné. Sí, mi hija todavía no cree que mami sufría de acné. Bueno, platicamos del cuidado de la piel, de las rutinas, bueno, la piel sensible. Y platicamos un poquito de todo. Cómo quitarte el maquillaje en la noche, cómo es importante limpiar tus brochas. Bueno, y aquí les vengo a decir la parte fascinante. Fascinante porque desde aquel momento... Mami ya hablaba de contour. Mami ya hablaba de shaping the face. Shaping the face. Desde el 2007. Desde el 2007 I've been shaping the face. Bueno, y varios tips que a lo largo de mi carrera fui aprendiendo de diferentes y maravillosos expertos de la belleza. Tanto de maquillaje, como peinado, asesoría de imagen. Bueno, muchas cosas muy divertidas, la verdad. Súper, súper, súper libro. Súper, súper libro. Aquí está. ¡Radiante! Este libro también viene en inglés y viene en español. Es una maravilla para las mujeres que están esperando. Your Guide to a Feet and Fabulous Pregnancy. Vamos a ojearlo. Una portada hermosa. El libro es mucho más práctico porque yo quería que fuera un libro de bolsillo para que las mamás pues tuvieran referencias a la mano. Y bueno, aquí está la fecha, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha, 2009. By the way, Sabrinita se estaba cocinando allá adentrito. Bueno, aquí me asesoré con cuatro expertos, la verdad que increíble el trabajo que hicieron porque hay mucha información, pero también hay tips. Por ejemplo, estas son bebidas que no tienen alcohol. La dieta y hay tips para alimentarte bien, vitaminarte, hacer ejercicio. ¡Ay, qué libro tan más lindo! Hay cosas muy hermosas en este libro. Me siento muy, muy orgullosa de él. Toda una rutina de yoga, de estiramientos. ¡Ay, qué padre, la verdad! ¡Ay, pero también la moda, Dios santo! Obviamente la moda. Y de la moda lo que te acomoda. Todo, todo para ustedes, obvio. Y lo que me encontré, lo que me encontré, lo que me encontré es una sabrinitita. Vamos con mi tercer libro, que es este Cada Día Más Fuerte. Es un libro lleno de positivismo, de fuerza, de valor, de autoestima. Los llevo a lo largo de mi vida por historias, por anécdotas y por situaciones que solamente el lector y yo vivimos de la mano. Ya les dije que el nombre es Cada Día Más Fuerte. En inglés se llama Growing Stronger. Así que para los que ya lo tienen y los que todavía no me conocen tan bien y me quieren conocer más, bueno, aquí están extractos de mi vida en cada una de estas páginas. ¡Guau! ¡Qué fotos! Todo. ¡Amo! Y me siento muy orgullosa de presentarles a Chupi, el binky que regresó a su hogar. Exactamente. Para todos esos padres que no saben cómo quitarle el hábito de chupón a los pequeños retoños. ¡Tras! Este es mi primer libro para niños y salió en el 2013. Inspirado en mis hijos, ahí está Sabrina. Yo hice los dibujos originales en un panfletito. Estos son copias exactas de los dibujos originales míos simulando pues la familia Chupón. La idea con este libro era enseñarle al bebé que el chupón, pues además de ser un compañero que le da tranquilidad en ciertos momentos, tiene que partir en algún momento, tiene que regresar a su hogar y está ok dejarlo ir. El niñito diciéndole adiós a su chupón que se va a Vinkilandia, donde están tristes los papás porque no lo volvieron a encontrar. Pero cuando regresó era una fiesta eterna porque todo mundo celebraba que Vinky había regresado. Chupi había regresado. Me mandaron pues cartas y fotografías y agradeciendo la gran idea de ayudar al pequeñito a decirle adiós a su chupón. Gracias.